La Universidad Politécnica de Chiapas fue la sede de la primera reunión del sureste y tercera reunión regional de la Red Mexicana de Bioenergía, denominada Bioenergía en el sureste de México, Oportunidades y Barreras para su Desarrollo. Encuentro que congregó a investigadores, académicos y estudiantes para exponer trabajos de investigación y a la vez proponer acciones que impulsen el uso de las energías renovables. Ya que la producción de energía a través de materiales orgánicos es una alternativa viable para resolver la inminente crisis de las fuentes de energía no renovables como lo es la del petróleo. En ese marco se habló de la necesidad de establecer alianzas con la sociedad civil, la iniciativa privada, universidades y los tres niveles de gobierno para fortalecer políticas públicas que fomenten su uso. Pensar en el futuro de la bioenergía es asumir desde este momento, y ya vamos un poco atrasados, que la bioenergía es parte central del proceso de transición energética que estamos viviendo en nuestro país. Como parte de las actividades, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer los trabajos de investigación que relevantes científicos mexicanos han hecho en torno a la bioenergía y sus avances en el país. En las imágenes, Basilio Casillas, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.